Típico compay, ¿te acuerdas de usted? Que soy el mismo, dice mi coro que lindo De voluntad cual morir y vivir muere y renace de nuevo De voluntad cual morir y vivir muere y renace de nuevo Si me caigo me levanto y vuelvo a cantar de nuevo Si me caigo me levanto y vuelvo a cantar de nuevo Si ayer rode por el suelo y renacé dame de nuevo Cual un grito de esperanza en mi noche te desvego Me aferro a lo positivo, lo negativo lo niego Soy como el morir y vivir que muere y nace de nuevo Soy, 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 soy como el morir y vivir Cual linda flor de los campos que embellece a mi país Y si me ves por ahí yo te brindaré mi encanto Y si me ves por ahí yo te brindaré mi encanto Soy de voluntad cual morir y vivir muere y renace de nuevo Si me caigo me levanto y vuelvo a cantar de nuevo Si me caigo me levanto y vuelvo a tratar de nuevo Soy como el molinibí que muere y nace de nuevo Típico como el coquí, como la yuca, la caña y el mami Soy como el molinibí que muere y nace de nuevo Es mi amiga la esperanza, mi hermana la caridad Mi padre mueve montañas con su fe Mi madre siempre ha sido la humildad Soy como el molinibí que muere y nace de nuevo Que florece la montaña como un grito de esperanza Soy como el molinibí que muere y nace de nuevo Si me caigo me levanto, me sacudo y sigo andando Siempre he dicho y con razón los golpes van enseñando Soy como el molinibí que muere y nace de nuevo Y esto es un cantar que sube de la montaña Soy como el molinibí que muere y nace de nuevo Soy, 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 soy como el molinibí que muere y nace de nuevo Cuando me pongo a cantar, no busco ganar honores Tan solo quiero llegar al pueblo con mis canciones Soy como el molinibí que muere y nace de nuevo Soy Lelolay, soy, soy como el molinibí que muere y nace de nuevo Ay Lelolay Ibarozoy, de monte adentro Soy como el moribibí, que muere y nace de nuevo Aquí me tiene caballero y no de mi Que muere y nace de nuevo He vuelto a cantarle al pueblo Que muere y nace de nuevo Con sabor y sentimiento Que muere y nace de nuevo Como el moribibí, como el moribibí Que muere y nace de nuevo Yo en la vida mereciendo Que muere y nace de nuevo Mi aferro a lo positivo Que muere y nace de nuevo Soy como el moribibí, que muere y nace de nuevo Con el ole, con el ole Oiga compay, que lindo Oiga compay, que muere y nace de nuevo